Rector, ¿manalmente después ahorita de Fasico han recibido denuncias también por acoso de alguna otra facultad? Tenemos algunas preocupaciones, sí, tenemos algunas preocupaciones y las vamos a atender. Vamos a reunirnos con todos los espacios, con todas las escuelas donde hay estas preocupaciones, estas demandas de las jóvenes, porque es lo mejor que nos puede pasar, conocer las demandas de las jóvenes y comenzar a atenderlas.